El Ganoderma lucidum es un hongo basidiomiseto, perteneciente a la familia de los políporos. Su medio ambiente natural son los bosques montañosos, húmedos y con poca iluminación de Asia. Por casi 4.000 años, los hongos Ganoderma lucidum han sido reconocidos por los médicos orientales como un valioso remedio a la salud. Su nombre en chino es Linshi, que significa potencia espiritual. Allí era también conocido como la medicina de los reyes o el hongo de la inmortalidad. El famoso doctor Shi Jinli durante la dinastía Ming endosaba la efectividad del Linshi en su famoso libro Ban Shao Ganmu, la gran farmacopea. Él escribió que tomar continuamente Ganoderma construirá un cuerpo fuerte y saludable y asegurará una larga vida. Los médicos japoneses de la antigüedad le llamaban Reiki. La ciencia moderna ha encontrado que el Ganoderma posee más de 200 importantes nutrientes del organismo humano, de los cuales más de 150 son importantes antioxidantes. Sus constituyentes activos son B-Clucan, antitumor e inmunoestimulante, ácidos ganodéricos, titelpenes, agentes antialérgicos, reductores del colesterol y presión sanguínea, polisacáridos, antitumor y estimulante de células T, defensoras de la inmunidad, ácidos grasos no saturados, vitaminas y minerales como el germanio y el calcio, así como numerosos alcaloides. En adición, el Ganoderma está considerado un adaptógeno, o sea, una sustancia que ayuda a nivelar discrepancias en el organismo, es decir, que a subir niveles bajos y a bajar niveles altos. De las innumerables variedades del Ganoderma lucidum, sólo seis han sido encontradas como poseedoras de estas valiosas sustancias de ayuda a la salud. La farmacopea oriental otorga a cada una de estas seis especies de Ganoderma diferentes propiedades de ayuda a diferentes partes del organismo humano. Así, el Ganoderma rojo, la más conocida de las variedades, está considerado como de especial ayuda al corazón, al sistema cardiovascular, a la circulación y, por supuesto, a la presión arterial. El Ganoderma púrpura se adjudica como protector de las articulaciones, coyunturas y sistema esqueletal en general, de especial ayuda a casos de artritis y toda condición inflamatoria. El Ganoderma verde es utilizado en Asia para ayudar a condiciones hepáticas, especialmente la cirrosis y la hepatitis, así como para ayudar a proteger y hasta regenerar al hígado. El Ganoderma blanco está considerado el protector de nuestro sistema respiratorio, especialmente los pulmones y de la piel, que es uno de los órganos respiratorios más grandes del organismo. Al Ganoderma amarillo se le atribuyen propiedades de ayuda al vaso y el Ganoderma negro es el encargado de ayudar a nuestros importantes riñones y a nuestro cerebro. Aunque los asiáticos clasifican estas seis especies por color, todas son de fuerte color rojo en su exterior y los diferentes colores vienen de pequeñas señales en el interior del hongo. Por siglos, el Ganoderma ha sido conocido como una hierba cardiotónica y ha sido rutinariamente recetado para aquellas personas con síntomas de pecho apretado o adolorido, enfermedad de arterias coronarias relacionadas con angina de pecho. Investigadores en China encontraron que el hongo mejora el flujo sanguíneo y reduce el consumo de oxígeno del músculo cardíaco. Resultados similares fueron también encontrados por científicos japoneses, quienes encontraron que el Reishi contiene ácido ganodérico, el cual baja la presión sanguínea y el colesterol e inhibe la agregación plaquetaria dentro de las arterias, cuya acumulación puede conducir a ataques cardíacos y otros problemas circulatorios. Por su bagaje de nutrientes, el Ganoderma ha sido recomendado tradicionalmente por los herbólogos chinos y japoneses para innumerables condiciones, entre ellas la diabetes y hasta el insomnio debido a su factor de promoción de sueño. Además, es recetado en China para un gran número de afecciones psiquiátricas y neurológicas. Adicionalmente, varios estudios realizados parecen demostrar que el hongo ayuda en la mejoría del Alzheimer, que se puede utilizar como analgésico y relajante muscular, sin ser narcótico ni tampoco hipnótico. Todo esto quizás debido a su aparente poder de oxigenar la sangre y las células a quienes la sangre provee oxígeno y por supuesto se le han encontrado poderosas propiedades antiinflamatorias. Como si esto fuera poco, en Japón se han realizado extensos estudios del Reishi en la investigación contra el cáncer y se ha comprobado antitumorales. Esta investigación ha continuado en Corea, Japón y China. Los constituyentes activos anti cáncer presentes en el hongo son los llamados betadet-lucan. Aquí debo advertir que no es apropiado decir que el Ganoderma cura el cáncer. El cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de diferentes condiciones siempre cambiantes. Y aunque el Ganoderma ha demostrado ser de ayuda en muchos casos de cáncer del seno, pulmón y de colon, ningún caso es igual a otro. El Ganoderma comúnmente utilizado en China para el tratamiento de la hepatitis crónica. En Japón se han reportado que el extracto de Ganoderma es efectivo en tratamiento de pacientes con otros problemas en el hígado. Los polisacáridos del hongo estimulan al sistema inmunológico para la activación de células inmunológicas tales como los macrófagos y las células T. Y también incrementan los niveles de inmunoglobina para producir una respuesta mayor contra bacterias, virus y células tumorales. Esta ayuda contra virus sugiere que el uso continuado de Ganoderma pudiera ayudar a levantar las defensas para prevenir enfermedades graves provenientes del virus como es el caso del HIV. Lo que sí se ha probado, se ha probado ya, es que el hongo ayuda a que tratamientos convencionales contra esas terribles enfermedades como el SIDA y el cáncer, produzcan menos efectos secundarios en el paciente. Los extractos del hongo inhiben de manera significativa cuatro tipos de reacciones alérgicas, incluyendo efectos positivos contra el asma, bronquitis, conjuntivitis y la dermatitis por contacto. Asimismo, el Ganoderma puede ser utilizado efectivamente en el tratamiento de dolores musculares porque es antiinflamatorio, tortícolis, hombros rígidos, reumatismo y fatiga crónica. La mineraria acción de ayuda a la salud del Ganoderma ha creado un estilo de uso del hongo que en naturopatía llamamos la Ganoterapia. Esta está basada en ciertos principios básicos a saber que las enfermedades son provocadas por la acumulación de tóxicos y un desbalance en las funciones, que se ha comprobado que el Ganoderma ayuda a sanar al balancear el organismo y subir sus defensas, o sea, fortalecer el sistema inmunológico, que a veces hay reacciones del cuerpo llamada crisis curativa resistiendo la eliminación de las toxinas, que la dosis de Ganoderma es irrelevante a la gravedad de la condición y que no hay efectos secundarios. De 1 a 30 días de uso comienza la limpieza del organismo eliminando acumulaciones tóxicas. De 1 a 6 meses de uso el organismo está ya regulado y funcionando balanceadamente. De 6 a 24 meses de uso, Ganoderma completa el fortalecimiento del sistema inmunológico. De 1 a 3 años de uso, con los sistemas físicos, mentales y emocionales ya balanceados y en funcionamiento, la retardación del envejecimiento natural es inevitable. En mi opinión personal, la dosis ideal diaria de Ganoderma lucidum es de 2 cápsulas o 4 sobrecitos de extracto de los 6 hongos de Ganoderma mezclado con café, té o chocolate. Aquí hago énfasis en la palabra ideal. Ningún organismo humano es igual a otro, ni ninguna condición es igual a otra. Lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para otro. Es posible que usted logre el resultado deseado con solo uno o dos sobrecitos al día, o quizás necesite alguno más. Si el Ganoderma no tiene efectos secundarios algunos, simplemente haga la prueba de qué es lo mejor para usted. No tiene nada que perder excepto la mala salud.